Amigos de la lata, si tenemos un anecdotario, el día de hoy es un poquito más personal y un poco a destiempo porque a lo mejor era bueno compartírselos luego luego para que les sirviera pero wey, este video puede servirles el resto de su existencia porque está buena la anécdota y porque si ustedes quieren vivir una experiencia similar o después de lo que lo platiquen, a lo mejor ya la descargan de por vida pues este video les puede servir para ese futuro, para decidirse por sí o por no Pasé el año nuevo en Nueva York Estamos a punto de salir a la locura de la celebración del año nuevo 2020 y vamos a recibirlo aquí en Times Square O sea, era algo, el balance general es que me encantó, me la pasé muy bien obviamente fui con mi familia y es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo Contexto, en general mis años nuevos, la llegada del año nuevo para la forma en que yo la recibo siempre es lo más equis wey, siempre termino haciendo el conteo, viendo la teoría 3, 2, 1, 0, con mi familia no, con mi gente, o sea, no es cosa menor y está bien chingón obviamente pues, obviamente si te clavas en el rollo de, lo importante es tener a tus seres queridos lo importante es tener salud, eso es invaluable y eso no lo cambio por absolutamente ningún viaje en el mundo ninguna experiencia Pues siempre había sido así, desde que era chavito alguna vez cuando era adolescente, cuando me estaban ahí como seduciendo para esos antros de perdición algunos de mis tíos, tenía 16 años ahí les va, la gente que ya esté ruca se van a acordar de mí pero tenía 16 años y estaba en Ciudad Juárez pasando un año nuevo y mi tía Gracia y mi tío José, después, no sé si mi tío Julio también el punto es que después de la cena de año nuevo, mi mamá es la mayor de 9 hermanos entonces yo soy el mayor de todos los nietos entonces mis tíos, o sea los hermanos de mi mamá, son como mis hermanos mayores me llevan 7, 9, 11 años pues no había mucha diferencia, más o menos yo tenía 16 años y yo nunca había ido a ningún antro me estoy desviando gruesísimo, pero este, de repente dicen no, pues nos vamos, nos llevamos a Alex y pues ya siempre estuve grandote, ¿no? y entonces pues no eran tan exigentes en esa época ahora sí se han puesto en Ciudad Juárez súper cañón así te piden identificación por todo pero en esa época no, entonces nos fuimos al Electric U nos fuimos al Bailongo, ¿no? no, era como un, era un antro fresco bueno, no sé si fresón la gente que de Juárez me decía no era fresco porque tuvo sus buenos momentos y ya después supe que terminó culerísimo o sea, ya no existe lugar sí, en su momento no estaba tan mal y me fui al Electric U con mis tíos y yo de 16 años y ahí, es que ligando es muy chafísima, güey no me gustaba, ni siquiera no deja tú que la tomara o no no me gustaba la cerveza no me gustaba el alcohol me daba asco, o sea me hacía súper, me acuerdo me hacía súper pendejo me daban una cerveza una cerveza sí literalmente besaba la cerveza bueno, el punto es que esos fails de mis años eso fue lo más extremo que hice a los 16 años irme con mis tíos este, después de eso todo ha sido súper familiar siempre cuando me tocaba con mi mamá cuando me tocaba con mi papá ahora ya casado el punto es que Dana pues es fiesterona mi esposa es fiesterona y me dijo no, pues es que hay que hacer algo chido algo que esté padre un día tratamos de ir a Coyoacán y no había nada en Coyoacán nos imaginamos que Coyoacán está chido hasta el otro día es lo bueno pero el día que se da el conteo pues no pasa nada según yo el festejo más cabrón del mundo podría ser Nueva York estoy mal Australia creo que también se ve padre de este lado del mundo Nueva York ¿no? entonces siempre quise ir siempre fue como un sueño de esos que no sabes si vas a concretar y traté de hacerlo hace algunos hace un par de años y no se concretó porque cuando yo pedía cotizaciones pues se iba por los cielos aquí todo se puede de repente ustedes ven cada evento deportivo donde sea desde Francia 98 el Mundial de Francia 98 o el Mundial de Brasil o los Olímpicos de Londres o podrías tú pensar de bote pronto no, pues nada más va gente que tiene barro no, no está lleno de güeyes que se endrogan y que se van tragan lo que tengan que comer güey o sándwiches y están en el carro y en hostales o sea se puede viajar con mucho presupuesto o con poco presupuesto pero hay la posibilidad de llegar entonces ir a Nueva York no significa precisamente o necesariamente tener dinero depende como quieras ir esa es la cuestión esa es la diferencia entonces si quieres ir en un plan muy desmadroso y tú como soltero y demás pues ve tengo un buen amigo de la universidad de periodismo allá viviendo en Nueva York que se casó y tiene allá su familia y este y es periodista y me invitó a jugar fútbol y fui ese día el último día del año me aventé mi cascarita casó al Nueva York último día del año venimos a cascarear con uno de mis mejores brothers de la universidad ese anciano que está ahí de bufanda que se parece a Gepetto ese saluda Gepetto pero desde que me salí ya estaban cerrando las calles entonces era un pedo salir y entrar hasta ahí se llenó ya nada más falta toda esa gente y como dos calles más para allá para darle servicio a todas estas personas ese justamente es el problema que se opciona vender muchísimos boletos y pues no pueden no tienen capacidad para darle servicio a tanta gente entonces está la gente que se va a formar desde muy temprano y se va a parar ahí literalmente todo el día entonces está cabrón tienen que resolver el tema del baño de la comida del frío gracias a Dios para ellos no nevó yo sí quería que nevara pero bueno no nevó si hacía frío entonces todo el día es estar parado ahí en Times Square aquí ya empezaron a cerrar las calles aquí ya está esta barricada ya no puedes pasar la gente que quisiera ir para allá supongo que solamente con tu llave de hotel enseñándola a alguien vas a poder pasar pero yo no sé cómo le voy a hacer porque mi hotel está más para allá y este pues toda esta gente también quiere pasar pero no los dejan fue más fácil de lo que pensaba simplemente enseñando mi llave ya puede pasar aquí están amigos que te vas encontrando en la calle y este vean ahí está cerrada la calle y ahí está toda la banda esperando a poder entrar hacia Times Square que ahí es donde se va a hacer la principal celebración de todo esto se empiezan a calentar los motores yo cada viaje que hacía a Nueva York del año pasado me traía más información y más información y más información de los lugares de cómo celebran en los alrededores de cuánto costaba qué habitación de cuánto costaba qué restaurante de si dejaban entrar niños o no yo ya la tenía más complicada en cuestión de las cosas que tenía que tomar en cuenta la mayor parte de las celebraciones de los restaurantes que abren sus puertas para celebrar el año nuevo ahí en Nueva York no aceptan niños no se quieren meter en pedos de lo del alcohol y de que haya algún problema dicen no hay niños no se aceptan niños lo logramos lo logramos soy el robot de Dan se siente el ambiente ya previo para hacer el conteo regresivo estamos buscando el mejor lugar para ver caer la bola se escucha a Raya Curry o no sé qué vamos ya por aquí hay un pasillo que queda libre ese pasillo nos da acceso cada vez más adelante para que tengamos una mejor vista de la caída de la bola que marca el inicio del 2020 hay un hotel es donde me quedé al final que es el hotel que está atrás de las escaleras rojas te acuerdas donde Spiderman salvó un chingo de gente que lo electrocutó era electro esas escaleras ahí abajo hay una taquilla para vender boletos para Broadway y atrás de eso hay un edificio donde hay uno de los espectaculares más grandes de iluminado ese es el hotel donde me quedé se llama Renaissance hay todo tipo de presupuesto hay unos balcones privados que te cuestan desde 25 mil dólares por las tres noches por tres noches ¿no? el 31 la del primero y la del 30 eso te cuesta puedes meter a gente puedes meter como a unas 12 personas entonces yo estuve preguntando así muchas cosas ¿no? ¿cuánto cuesta? 25 mil dólares este y entre más cercano hacia la bola o hacia el centro ese ya 30 y este ya 35 mil renté los tres está cabrón güey está cabrón o sea si haces una vaquita pues bueno igual ya te puede salir ¿no? pero quién se duerme ahí a ver el punto es que está eso y luego ya hay otras habitaciones cada día te cuesta distinta la habitación yo muy cagado ahí debo tener los precios no sé sin que sean exactamente estos precios te puede costar el día el 31 te puede costar 500 dólares y a lo mejor al siguiente día te cuesta 400 un día anterior tal vez 400 y después otro día más adelante ya cuesta 200 dólares y también más atrás cuesta 200 dólares y así entonces entre más se acerca la fecha es más caro entre más te alejas para adelante y para atrás los precios van disminuyendo ¿no? es así como una pirámide muy extraña entonces pues yo yo estuve cotizando y al final del día dije güey este es el lugar este es el hotel donde me tengo que quedar a fuerza ahí hice la cotización al final se fue conmigo mi comadrita mi cuñada mi concuño mi sobrino Dana mi suegra y los niños y yo y entonces ya nos lanzamos y quería ir ahí y entonces los niños o sea el lugar tiene un evento obviamente tiene un restaurante con una vista espectacular y el evento también yo creo que te cuesta 900 dólares 800 dólares es que no quiero pasar 700 dólares si cena y chupe y la chinga pero aunque le ahorre 10 vidas no aceptan niños y entonces unas cuadras atrás dos cuadras atrás está un Applebee's que dicen ay si aceptan niños está dos cuadras atrás voy si aceptamos niños 500 dólares y de repente pues como se los dije yo hice investigación de campo ya estaba ahí este durante el año empecé a ver todos los restaurantes alrededor y a todos les iba preguntando me topaba la principal o sea el 90% de los lugares no aceptan niños y de repente veo un restaurante justo junto a las escaleras rojas en la esquina veías todo el desmadre veías el escenario principal veías todo ahí estaba dos caminos bendito seas dos caminos un restaurante mexicano y entonces voy a dos caminos pregunto y super linda la host está por ahí el gerente y les digo oigan quiero pasar año nuevo aquí este ustedes hacen eventos de año nuevo claro ¿cuánto cuesta? 300 dólares es un buffet hay comida toda la noche hay bebida toda la noche ustedes se van sirviendo y todo oye pero a mí me gustaría estar en esta zona estoy hablando que fui a la mitad del año no habían empezado ni siquiera la promoción ni nada de híjole pero es que todo el mundo está parado no sé por favor vamos a ser ocho personas tengo dos niños uno de ocho años otro de tres años necesito yo como como macho alfa protector necesito que estén cuidados que estén bien que estén sentados que tengamos o sea en la medida de lo posible del desmadre ayúdenme por favor ahí les hice la rogona les llore no les llore tanto pero sí súper lindo súper buen pedo así cañón va son ocho son bastantes y es mucho tiempo antes está bien te vamos a dar la prioridad es una promesa hace el pago por internet y nos vemos en diciembre pues hago el pago pero yo siempre con esa cosa así de sencillo y llegas en el momento y te dicen no yo no me acuerdo no yo no hice nada entonces igual corren a todas las personas con las que yo hablé y ya valió madre entonces pues bueno ya estando en el lugar hice todo ese ese movimiento logístico y entonces no nos tuvimos que echar el rollo de estar sufriendo por el baño o por la comida o por este el clima y bajamos a la hora que quisimos ya cuando bajamos al restaurante pues adivina que el lugar donde yo quería junto a la baritena ya estaba hasta la madre y el gerente con el que ya había me había mensajeado con él y todo hizo todo lo que estaba en su poder para respetar su promesa y su palabra dos caminos si cumple les estoy dando no me hicieron ni un descuento no me descontaron ni un solo dólar pero me trataron tan chingón que quiero que todas las personas vayan a dos caminos y coman ahí porque son de huevos y son unas personas super leales no me regalaron nada pero me atendieron de poca madre y respetaron su palabra y ahí estuve con mis chamacos con mi sobrino con mi cuñaco me la pasé muy bien salimos a echar más fiesta pero ahorita vamos a cenar aquí está toda la familia reunida ahí está Dan por ahí anda Luca y Dana algunos malvibrosos dicen no es maquísimo ir a Nueva York es ir como al zócalo no sé cabrón no sé si es como ir al zócalo pues depende de cómo vayas al zócalo no es lo mismo estar en Palacio Nacional que estar abajo X pero si lo disfrutas vuelvo a lo mismo si lo disfrutas no importa que estés tragando esquites güey ¿no? o que estés tragando un corte de carne lo que sea pero lo estás disfrutando entonces yo le estoy compartiendo mi experiencia desde mi punto de vista en el que pude ahorrar y pude hacer esto pero no es exclusivo de alguien que pude ahorrar y que tuve la suerte de encontrar esos lugares y de que me saliera a un precio bastante accesible porque si me gasté mi varo pero te puede gastar te puede costar 30 veces más y te puede costar 30 veces menos tal vez no estoy seguro pero si te puede costar menos me la pasé muy bien salí de repente ya estamos como ansiosos como a las 11 de la noche de repente Dana y yo se nos ocurrió la magnífica idea de decir ya vámonos a salir para que estemos ya listos y volteamos y ya todo el mundo estaba en la puerta y no los dejaban salir ya todo el mundo querían salirse para dar ese conteo final los filtros de seguridad son impresionantes están cañoncísimos güey entonces Dana se le ocurrió ni tenía que salir pero quería vivir la experiencia durante el día se le ocurrió salir y para que la dejaran regresar al hotel fue un desmadre tenés que enseñar la tarjeta del hotel donde estás a mí me pasó cuando regresé del fútbol fue fácil pasé como 3 retenes nada más enseñando la tarjeta del hotel y no hubo problema venían que venía como en ropa deportiva o sea que si estaba en el hotel y a Dana le dijeron ah estás en ese hotel si segura como 3 calles para atrás segura sí ok te vamos a dejar pasar pero te va a acompañar un policía Dana traía seguridad particular en Nueva York son super cuadrados pero lo hacen muy bien todo ese desmadre que ven esas fotos impresionantes que han visto bueno dentro de todo ese desmadre de atiboración de gente todas las banquetas están libres todas las banquetas están libres las ponen vallas y no te puedes parar ni siquiera o sea están libres porque no te dejan parar porque los tienen como en corralito a todos y entonces no te puedes parar y entonces están super bien organizados y son como muy concentrados en ese sentido te dicen a Dana sí pero te tienen que acompañar el policía acompañó a Dana hasta la puerta del hotel para asegurarse que Dana no estuviera jugándole al vivo diciéndole que quería ir a su hotel cuando en realidad lo que quería era entrar como a la fiesta y saltarse las filas o saltarse los retenes hasta la puerta del hotel dice Dana que ya iba platicando con el sitio ¿cómo vas a hacer? y este digo ¿cómo se pone aquí el asunto? y este y también ya cuando bajamos enseñamos la reservación del restaurante a donde íbamos y nos iban dejando pasar o sea es fácil si tienes eso si no tienes eso no hay poder humano que pueda convencer a un policía de que nos dejen pasar y ahí les va o sea la parte la parte Kool-Aid este va aquí fue una pendejada ¿no? pero al final damos ese conteo y nos abrazamos nos tomamos fotos cantamos New York New York espero que nos la pasamos muy bien 6 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 5 de año nuevo aquí en Nueva York, aquí lo recibimos. Ahora la aventura es poder llegar a nuestro hotel otra vez, porque nuestro hotel está justamente en Time Square. Ya nos están diciendo que no podemos pasar por aquí, que no hay paz, pero ahorita usaremos nuestro convencimiento. Y entonces nosotros, aquí está Time Square, donde está, aquí están las escaleras rojas, donde está el azul. Entonces mi hotel era este, dos caminos, aquí está, dos caminos. Entonces nos salimos, los niños y yo, con Dana, y empezamos a caminar para acá. Donde está el punto rojo es donde cae la bola. Nosotros llegamos a estar hasta aquí, más o menos. Y entonces ya cuando nos vamos a regresar, nos empezamos a regresar caminando, nosotros tenemos que llegar a este hotel. Entonces llego aquí a la esquina, y de repente los policías me dicen, no, está cerrado Time Square. Güey, pues voy al hotel, mira mi tarjeta. Y dicen, no, por aquí no puedes pasar, tienes que darle la vuelta. Entonces los mendigos policías nos hicieron que nos fuéramos toda esta calle, que son calles kilométricas. Bajamos hasta la 8, y luego regresamos a la 47, y empezamos a caminar otra vez para Time Square. Llegamos aquí a la esquina. Aquí, güey, aquí llegué, y mi hotel es este. Y le digo, ¿puedo pasar? No, solamente pasan los del Hotel W, que el Hotel W estaba aquí, ya se cuenta. Pero mi hotel es este. Sí, no, te tienes que dar la vuelta. ¿A dónde demonios me voy a dar la vuelta? Te tienes que dar la vuelta. Mira, te enseño el mapa para que veas dónde está el hotel, y no te estoy mintiendo. Yo con Dan cargando. Es la una de la mañana, hace frío, déjame pasar, aquí está mi... No, tienes que ir... Pero mira, y de repente, yo como que tratando de convencer a los policías, y llega uno, súper, güey, ahí en Lingolandia no te lo puedes poner pendejo a nadie, güey. Llega y me empieza a gritar ya, culero. Este no es un debate. Ya te dije que te tienes que ir por allá, y tienes que darle la vuelta, pero de allá ven... No es un debate. Si me sigues discutiendo, no tengo ningún problema en arrestarte en este momento. Tú dime, no tengo ningún problema y te arresto en este momento. Yo así, ¡verga, güey! Y yo, pues, güey, te tragas orgullo, porque sí. Me mandan a la verga con mi bebé, y me ponen las esposas, y así pasó mi primero de enero. Me hubiera estado muy cagado. Dije, no, pues, te la perdono. Y entonces, hubiera sido un gran anecdotario, pero no. Me regreso otra vez, güey, hasta acá, y subo otra, y otra vez bajo. Y aquí ya me dejaron entrar. Me hicieron darle dos vueltas a dos calles, y ya pasé. Y ya, hay una de pizzas por ahí. Está hasta la madre de todos los pinches borrachos que estaban tratando de bajarse la fiesta. Pero estuvo bien padre, me la pasé muy, muy chido. El hotel se llama Rannisense, pero hay muchos hoteles por ahí, y hay muchos eventos que se hacen. Entonces, como se los dije, hay hoteles, y o te puedes ir tú como mortal, tú como vecino. Dicen que esa es una de las características. A esa celebración de Times Square no van los neoyorquinos, va puro extranjero. Entonces, estábamos por allá. Nos la pasamos muy bien. Al siguiente día tratamos de ir a la Estatua de la Libertad, y nos hicieron súper pendejos. Toda la gente que vaya por allá, váyase a la taquilla directo de la Estatua de la Libertad, que está junto a la costa. No le haga caso a las personas que están uniformadas de color morado y azul. No les haga caso, porque son unos transotas. Venden así a lo pendejo boletos para hacer un recorrido, que nosotros nos cansamos de esperar. Decían que esperabas un chingo más allá, pero no. Estos sobrevendieron todo, y entonces ya no había forma de que tuvieras el servicio. Y se ponían aparte, güey, pinches pandilleros, cabrón, ¿no? Se ponían al pedo. Toda la gente, obviamente la gente que estábamos ahí medio estafada, éramos puros extranjeros, güey, de todo el mundo, ¿no? Y les decíamos a los policías, los policías decían, no, pues no, no es un engaño. Si existe el servicio, pues el servicio que te da de un chingo. Muy mal servicio, pero no es un engaño. Dijeron que duraban 365 días del año esos chiquetes. Y te lo vendían lo que sea. O sea, unos se los vendían a 40 dólares, otros a 35, otros a 55, otros a 20. Así que se los recomiendo muchísimo y, pues, no sé si es tarde. No sé si es tarde, pero les deseo que pasen un gran año. Que la pasen muy chingón en todo el 2020. Estamos comenzando. Y nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde para hacer nada. Así que escojan el pretexto que sea, que ya mañana es lunes, pues, se aplica. Que ya el próximo, ya falta unos cuantos días, en el próximo mes me aplico. Aplícase cuando quieras. Necesitas un pretexto. Siempre he dicho que para lo bueno y para lo malo siempre se necesita un pretexto. Búscate el pretexto que quieras para hacer cosas chingonas. Así que, pásatela bien todo el año. No importa el año que estés dándole play a este video. Y platícame tu mejor y tu peor experiencia en los años nuevos. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Chau.